Buenos días, vamos a empezar el primer módulo, la construcción del conocimiento educativo en relación a las nuevas epistemologías emergentes del MOOC, Tendencias Emergentes en Investigación Educativa. El primer apartado es el de Epistemologías del Sur, una crítica al proyecto de modernidad capitalista, con el siguiente índice. En el primer punto trabajaremos la colonialidad del poder, el sistema mundo moderno colonial patriarcal capitalista. En el segundo punto será el de la colonialidad del saber, la ideología del eurocentrismo. El tercer punto será el de la colonialidad del ser, subalternidad y estipistemicidio. El primer punto, la colonialidad del poder y el sistema mundo moderno colonial patriarcal capitalista. Vamos a hacer una contextualización y una definición inicial. La modernidad colonial es una máquina generadora de alteridades que en nombre de la razón y el humanismo excluyen la hibridez, la multiplicidad, la ambigüedad y la contingencia de las formas de vida concretas como dice Castro Gómez. La colonialidad del poder entonces es un sistema enredado de múltiples y heterogéneas formas de jerarquías sexuales, políticas, epistémicas, económicas, espirituales, lingüísticas y raciales de dominación y explotación a escala mundial como han aportado autores como Quijano y Grosferro. La estrategia epistemológica asumida por el eurocentrismo, a través de la cual la modernidad liberal capitalista esconde y encubre su propio punto de vista, invisibilizando su posición local de expansión y dominación colonial, todo ello bajo un discurso universalista abstracto, es lo que de alguna manera define la estructura básica de la crítica que se hace desde la modernidad colonial. Vamos a pasar al segundo punto que es el de la colonialidad del saber y la ideología del eurocentrismo. La ideología eurocéntrica asume como natural lo que no es más que el fruto de una invención ideológica, a saber, la existencia de una historia mundial lineal y desarrollista, representada en la siguiente ecuación. La pristía europea, Asia, va seguida de Grecia y Roma, que a continuación pasa a un mundo cristiano medieval y que acaba culminando en una modernidad europea. La colonialidad del saber, entonces, implica una red de saber-poder que, marcada en el sistema mundo moderno colonial, ha generado un tipo de poder disciplinario que caracteriza a las sociedades e instituciones modernas, construyendo imaginarios que establecen diferencias entre colonizadores y colonizados, generándose marcos dentro de los cuales se intenta normalizar al otro mediante su completa occidentalización, como dirían autores como Miñolo y Coronil. Pasamos ya, finalmente, a la colonia del ser y las cuestiones que tienen que ver con la subalternidad y el epistemicidio. De nuevo, ofrecemos una contextualización y una definición inicial. Se trata, en este caso, de modelos epistemológicos de tipo occidentalista, basados en la racionalidad tecnocientífica y el sistema de expertos, como máquina de subalternización del conocimiento y de epistemicidio de formas alternativas dominadas y subyugadas del conocimiento, como bien señala Silva. Son lógicas monoculturales de producción de la no existencia sobre los conocimientos y experiencias, como señala Sousa Santos, del saber y del rigor del saber, del tiempo lineal, de la naturalización de las diferencias, de la escala dominante, de los criterios de productividad capitalistas. La sociología de las ausencias, como forma de revelar la multiplicidad de prácticas y agentes sociales frente a los regímenes de verdadera legitimidad exclusivistas de las prácticas hegemónicas sustentadas en lógicas cerradas, totalitarias y unívocas. Muchas gracias.